Acting Space es un hackathon propuesto por la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Francesa y Aerospace Valley para usar información y tecnologías espaciales para mejorar la vida cotidiana de las personas y el futuro de la humanidad. Se va a hacer el 13 y 14 de noviembre, son 24 horas de competición donde va a haber una lista de desafíos que van a poder encarar y va a haber mentores acompañándolos, expertos de toda la industria. Además, va a haber charlas donde van a escuchar hablar a gente con muchísima experiencia en el campo para inspirarlos en el desarrollo de la competencia. Al final, el 14 de noviembre, a la tarde, se va a hacer la presentación de los proyectos y un jurado de primerísima calidad va a estar evaluando los proyectos donde el ganador pasa directamente a la instancia internacional que se va a hacer en Francia, si es que se puede, si no será de forma virtual y se compite por un vuelo en un avión, en un vuelo parabólico, se compite por un vuelo parabólico que es el tipo de entrenamiento que reciben los astronautas europeos antes de viajar a la Estación Espacial Internacional. Los esperamos, regístrense ahora que todavía hay tiempo y los esperamos el 13 y 14 de noviembre.